Sí, ¿no? Creo que es importante para daros las gracias, lo primero, y para felicitaros por estos dos años. Muchísimas gracias por esa felicitación. También te queremos agradecer que estés aquí con todas nosotras y con todos nosotros. De verdad que gracias. Tenemos un poco de miedo de nosotros, sobre todo nosotras tres, de hablar contigo, por si en un momento determinado espero que esto no se grabe y no veamos la medida de vigilancia. Estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando. Eso es lo peor. Y bueno, tenemos una batería de preguntas para hacerte. ¿Te parece bien? ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a para ella. Según el último informe que ha publicado el Global Media Monitoring Project en el año 2010, es la investigación de la generación más extensa que se realiza a nivel mundial. Se habla poco en los medios de comunicación de las mujeres. Solamente el 24% de las noticias que salen en los medios de comunicación hacen preferencia a mujeres. ¿De qué forma se podría solucionar esto? ¿De qué forma tienen los medios de comunicación y los periodistas? Gracias, señor, por supuesto, el redactor de Calle, los dos a la vez, de conseguir que la presencia de las mujeres en medios de comunicación generara más altos. Para mí hace algunos años la escritora Rosa Regas me dijo algo que me marcó profundamente. Me dijo, mireis, allá es el problema que tenéis los hombres con respecto a las mujeres, no es que no nos queráis, sino que no nos veis. Y yo creo que este es el problema fundamental. El problema fundamental de esa escasa presencia de las mujeres en los medios de comunicación es que aquellos periodistas que tenemos la obligación de transmitir la realidad como es, solamente miramos una parte de la realidad. Y a veces no miramos lo suficiente. Yo creo que esto es lo primero que habría que cambiar. Es una mirada que tiene que cambiar el redactor y la redactora, pero tiene que cambiar también su jefe, tiene que cambiar el conductor de un determinado informativo o el director de un determinado periódico. Mientras no cambiemos esa mirada, seguirá abriendo esa presencia escasa. Si cambiamos la mirada, yo estoy convencido que daremos un saldo cualitativo. Pero esto es muy complicado. Llevamos muchos siglos de sexismo, muchos siglos de mirada distorsionada y estránica. Y yo creo que cambiar la mirada va a ser todavía un poquito complicado. Pero bueno, si estuviéramos hablando hace 30 años, a lo mejor esa presencia era el 5%. Ahora es del 30. Es insuficiente. No nos podemos conformar. Pero yo creo que hay que seguir trabajando, trabajando cambiando la mirada de cada uno y de cada uno. Siguiendo con los datos del informe de la atención, miren que el 60% de las fuentes consultadas por los medios de comunicación son hombres. Si queramos ver cómo nos encontramos con que el 90% de los científicos entrevistados son hombres también. Entre el 70 y el 80% de los abogados, de los médicos, de los enfermeros, de los enfermeros, de los violentes son hombres también. A la hora de consultarse se recurre por tanto más inagente a los hombres. ¿Le dirías qué es esto que surge de él? ¿Crees que, sin más, los medios de comunicación funcionen menor que debilidad en testimonio de las mujeres con fuentes expertas? ¿O crees que, por algún otro motivo, es más eficiente con equidad? Bueno, a lo mejor porque el sexismo está también en las instituciones y cuando un periodista o un medio reclama a un experto, nos ponen a un experto y no nos ponen a una experta. Pero esto, desde luego, sí que es un pecado mortal porque, así como la realidad no la podemos cambiar, quiero decir, si vivimos en un país donde hay más presidentes que presidentas, más concejales que concejalas, no podemos manipular la realidad de tal manera que aparezcan más ellas que ellos en algunas circunstancias. Aquí sí que podemos equilibrar, porque hay expertas de todo tipo y hay, a veces, expertas en más cantidad que los expertos. Así que, antes, cuando hablaba del cambio de mirada, yo creo que aquí es donde tenemos que hacer especial y también, porque aquí sí que depende de nosotros. Nosotros podemos pedir, oye, es posible que, en vez de ser un experto, el doctor tal sea la doctora tal, y seguramente ella estará dispuesta y, a lo mejor, a la organización no le importa. A veces también tenemos sexismo donde no lo hay y, a veces, sencillamente, nos puede la inercia, ¿no? Pero esa inercia la tenemos que vencer preguntando, porque yo creo que este sí que es un pecado grave. Este es un pecado grave. Cuando miran las páginas de opinión, por ejemplo, yo he pasado las páginas de opinión del diario El País, que, digamos, no es un periódico sospechoso de discriminar a las mujeres. Hay gente que podría pensar que incluso lo contrario, ¿no?, por su línea editorial. Sin embargo, hoy se han publicado 17 artículos de opinión, de los cuales 15 eran firmados por hombre y 2 por mujeres. Artículos de todo tipo, desde las necrológicas hasta la crónica de toros y, por supuesto, digamos, los artículos de las páginas sagradas de opinión. No vivimos en un país así, pero, además, podemos ver el espejismo, porque antes de escribir un artículo de opinión en la segunda página del país y cierra la edición del país en la contraportada Luz Sánchez-Mellave. Es decir, alguno viendo el ecuatorio del país podría pensar, fíjate, importante presencia, pero si uno rasca un poquito más, no la encuentra, ¿no? Entonces, si esto pasa en un medio como El País, que no pasará en otros sitios. Y a veces es eso, a veces es que sencillamente no intentamos cambiar la mirada para buscar entre los expertos, para buscar entre aquellos que, además de contarnos la información, nos interpreten la realidad, una presencia proporcional entre hombres y mujeres. Hola, Isaías. Además de que dicen de nosotros los medios, también es importante cómo lo dicen. En una noticia sobre los nuevos uniformes de unos grandes almacenes que leí hace un año, se hablaba de los uniformes de las dependientas y de los trajes de los agentes de ventas, que ya de por sí es distinto, ¿no? Dependientas y ellos son agentes de ventas. Bueno, sabemos que te preocupa mucho el lenguaje, que te interesa el tema, entonces quería saber qué crees tú que no es como nos tratan los medios en este sentido respecto al lenguaje. Bueno, pues digamos que esta es la nota del iceberg, ¿no? La base del iceberg es la que está escondida y la que a veces nos lleva no solamente a seleccionar más los temas, a no buscar la mirada femenina y la realidad femenina en los medios de comunicación, sino encima a expresarnos como un lenguaje que es inadecuado y que es un lenguaje que discrimina. El lenguaje no lo hemos creado los periodistas, el lenguaje ya estaba. Es decir, esa transformación del femenino dependienta en mujer que atiende detrás de la mesa de un comercio, pues esto es algo que vino desde hace siglos y que ha llegado a los diccionarios. Y claro, cuando uno después intenta hacer el masculino dependiente, resulta que no significa exactamente lo mismo. Y entonces por eso a lo mejor se tiene que inventar lo de agentes de venta. Pero sí tenemos que tener cuidado en cada palabra, porque yo el otro día discutía por... Bueno, discutía. Hablaba con Ana por Twitter porque yo decía en el artículo que me pedisteis que las palabras no ayudan, no crean la realidad, no crean la realidad. Pero las palabras sí que pueden contribuir a oscurecer o a distorsionar la realidad. Yo creo que este es un ejemplo claro. Si no utilizamos una palabra equiparable para él y para ella, y si casi siempre, en el noventa y tantos por ciento de las ocasiones, la palabra en femenino que utilizamos para ella es una palabra que tiene alguna connotación negativa, despreciativa, inferior, pues entonces estaremos contribuyendo a oscurecer todavía más la realidad que a lo mejor ni siquiera hemos llegado a plasmar con justicia. Tenemos que cuidar el lenguaje, cómo no, y tenemos que nombrar en femenino, sin extravagancias, sin pensar que solamente por el uso de una palabra vamos a crear la realidad. La realidad la habéis creado las mujeres, que después de siglos de historia habéis ocupado el lugar que por justicia correspondía ocupar. Esto es lo más importante, pero si además de eso empezamos a nombrar el femenino, pues muchísimo mejor. Y desde luego yo creo que ahí sí que las nuevas generaciones nos darán un ejemplo de normalidad. Y a lo mejor a un niño que ahora mismo nace, pues dentro de 14 o 15 años, el femenino miembro, que tantas suspicacias le basta, pues a poco me parece extraordinariamente normal. Y yo os invitaría que hicierais esta noche una prueba con vuestros hijos y con vuestras hijas, ¿no? Y si le decir, bueno, sí, él es chico ya que es chica, vale, y si él es miembro ya que es, seguramente lo responderá miembro, porque es un tono natural. Y la cosa que me haría si fuéramos las mujeres que lleváramos el peso de comunicación, te explico. A la hora de entretener, en los medios de comunicación se contaron las mujeres. Los programas de tarde, habitualmente, no se acaso en esta ocasión de lo que ocurre en tu cadena de radio de la serie, que es el que me hace francino, pero esto lleva poco tiempo. Siempre en los programas de tarde los han hecho mujeres. Y si nos van a los programas de la mañana, el peso siempre ha estado en los hombres. El hielo lo rompió en su momento Olga Viza, cuando fue a Radio Nacional, creo que fue la primera, y hace dos, tres temporadas, la cadena SER decidió que fueran dos mujeres, que para lo bueno y en la mierda, quienes llevaron el programa de la mañana. Pero por todo lo demás, siempre han sido hombres, y en todas las demás, siempre siguen siendo hombres los que llevan el peso de los programas, donde se da más información, donde se producen tertulias con empresarios y políticos, donde el tipo de tratamiento y el tipo de lenguaje de la información es completamente diferente. Si tú crees que si hubiera más mujeres por la mañana, y me gustaría también saber tu opinión acerca de por qué no hay más mujeres haciendo programas de peso por la mañana, pero si hubiera más mujeres tratando temas políticos, temas empresariales, ¿se daría un paso adelante en el tema de la igualdad? Yo creo que hay hombres feministas y hay mujeres machistas. Entonces, habría que ver qué mujer seleccionamos para hacer la mañana de radio, para hacer un telediario, para hacer un programa informativo. Yo vivo aquí en Madrid y os podría poner el ejemplo de alguna mujer que sí que ha presentado programas y desde luego no tiene precisamente una mirada ni feminista ni igualitaria. Así que depende de cada persona, depende de cada hombre y depende de cada mujer, pero desde luego, digamos que la parrilla de los medios de comunicación y la parrilla en estos momentos de la radio, pues no es una parrilla que se corresponda, digamos, a la voz que tiene en estos momentos la sociedad. ¿Por qué hemos llegado a eso? Seguramente habrá muchas razones y seguramente en algunas de esas razones haya sexismo y haya machismo. También en otros casos puede haber sencillamente motivos de competencia. ¿Qué hubiera pasado si Iñaki Gabilondo, en vez de haber sido hombre, hubiera sido mujer? Y si la competencia hubiera tenido que hacer la competencia a una mujer llamada Iñaki Gabilondo que triunfaba en las mañanas de la calle de la SER. Seguramente hubiera optado por una mujer. Por eso hay otro tipo de problemas que se van, digamos, sumando al problema fundamental. Pero yo creo que no solamente en la radio, en general, la imagen, la voz que se ofrece, la imagen que se ofrece de las cúpulas directivas de los medios de comunicación, es una imagen que todavía está muy lejos, no solamente de la realidad social, sino de la realidad de las redacciones. Estamos en una profesión que está muy feminizada, sin embargo, el techo de Cristal o el techo de Bakú del que lavabais antes, pues sigue siendo muy flexible y no sabemos por qué todavía, para llegar a presentar un gran programa, o para llegar a presentar un gran telediario, o para llegar a dirigir un periódico. Yo os pido que en estos momentos intente recordar algún nombre de alguna directora de algún periódico en los últimos 30 años, pues todavía ese techo sigue funcionando. Inexplicablemente, vuelvo a repetir, en esta sociedad y en esta profesión feminizada. Gracias. 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 Bueno, cuando estamos comentando con la cúpula directiva de los medios de comunicación, sabemos que hay escasez de mujeres en las directivas de los medios, es lo que estamos comentando, al igual que sucede en otros muchos ámbitos, digamos que el mismo para ahora, en toda Europa solamente el 32% de los puestos directivos de medios de comunicación es sustentado por mujeres. En España, el porcentaje se reduce al 25%. ¿Cómo ves tú en la situación de apropiador? ¿Crees que este porcentaje te va a poder parecer fácilmente? Y las siguientes preguntas tampoco, más o menos has contestado, pero ¿crees que la línea que más y más mujeres vayan llegando a los puestos directivos y crecerá que la sensibilización se podrán tratar de otra manera de los asentos de los grupos de seguridad de género? Ya te digo, yo creo que depende de las mujeres que llegan a cada una de las cúpulas, pero es que en todo caso esto lo de menos. Es decir, estamos ante un problema de injusticia, estamos ante un problema social, estamos ante un problema político, por decirlo de alguna manera. El hecho de que seamos el 50% de hombres y de mujeres, que las mujeres en un 50%, incluso en porcentajes mayores, estén en la universidad, estén en algunas empresas, y que sin embargo, conforme se va escalando en las cúpulas de esas empresas, en este caso de los medios de comunicación, las mujeres vayan desapareciendo, es una irregularidad tremenda. En cada caso habrá una explicación determinada, pero es que me da un poco igual las explicaciones. La realidad es una realidad injusta. Y esa realidad hay que cambiarla. Y después llegan mujeres que aporten una mirada diferente de la que hablábamos antes, habrá hombres que aporten esa mirada diferente, y habrá mujeres que no hagan absolutamente nada por la igualdad, y habrá hombres, como no se hay en estos momentos, que no hacen para nada caso de la igualdad, ni miran en este sentido. Pero desde luego es una realidad que tenemos que cambiar, porque la realidad, antes de llegar a las cúpulas de directivas, ya se ha cambiado. Y desde luego, si no hay más mujeres en esas cúpulas, hay algo que está pasando, se están poniendo muros de olivo. Se puede ver la botella medio llena. Yo trabajo en una empresa en donde en los últimos 30 años la evolución se ha podido percibir. Y ahora estamos hablando de una mañana del programa más escuchado de la radio, que lo conducen dos mujeres fantásticas, Pepa y Ema. Y tenemos la responsabilidad informativa de la 25 en manos de otra mujer, de Anies Barceló. Y hemos tenido durante años el fin de semana en la bote de una mujer como González Domínguez. Es decir, hemos avanzado mucho. Nuestra jefa de deportes, un ámbito como el deporte, es jefa, es mujer. Cada vez hay más mujeres, más voces femeninas, en un ámbito tan masculino, que a veces es tan machista, como el ámbito deportivo, en los medios de comunicación. Es decir, podemos ver los avances, pero todavía podemos ver, efectivamente, cuando uno coque las estadísticas generales, esa distorsión sigue existiendo. Y hay que seguir trabajando. Isaías, muchas gracias. Hay mucho por hablar, pero nosotras ya estas miembras se tienen que seguir porque no hay más tiempo. Mil gracias. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias a vosotras. Y hasta otra ocasión. Que os vaya todo bien esta tarde. Hasta otra.